¡Adiós, Lor! ¡Chatilan, Lor! ¡Adiós, 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 Lor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, eh! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Sol! AYELOR, LIANE SI PINGEN Nyawer, YALEH LOO, MAKURA DITOLAK. AYEM MAKTATI, SAWERANIM DI HICI. DONALD TRUMPET NEVER가는 TEMPORNALEA ¡Uh, ya! ¡Oh, ya! ¡Uh, ya! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ayama! ¡Ayayayayo! ¡ ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Iyaiyyaiyai! ¡No! 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 ¡Raras! Oh, 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 oh Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, hey. ¡Suscríbete! 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 Owe pancen rakelingan Si samane den bien toni mas Owe janji bunga susan Pondo dilakoni Si samane den bien toni mas Ho, 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 ho Ho, 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 oh, hu, ho, ho in Sho justamente Owe janji bunga susan God y 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